3, 2, 1 Amigos, muy buenas noches. Amigos de TikTok están hace algunos segundos. Amigos de Facebook y YouTube, gracias por estar con nosotros. Una de las preguntas que... Bueno, son varias, pero una de las preguntas que me ha causado más inquietud de los pacientes que entran a nuestro programa y hacen medicina estilo de vida es que cuando van a hacer solo dos comidas, hacen solo dos comidas, me preguntan y la gastritis que tengo solo con dos comidas, doctor, se me va a empeorar. Porque a mí me mandaron a comer varias comidas para que el estómago se mantenga lleno y evitar esa sensación de ardor, de quemazón que usualmente me den el estómago. Eso me mandó a comer el médico. Hoy vamos a ver causas de gastritis, cuáles son los síntomas de gastritis, qué debo hacer en caso de exámenes y qué cosas debo comer y más de qué cosas debo comer, cuántas veces al día debería comer. Casi siempre, la mayoría de personas dice esto. Cinco comidas al día. Mientras más comas, más se protege el estómago. Vamos a ver si esto es cierto. O tal vez hacer solo dos comidas al día. ¿Cuál de las dos sería más efectiva? Bienvenidos nuestros amigos de Facebook también. Está Yaya López, Gisela, Cecilia Guzmán. Gisela dice, mi experiencia, chao gastritis, comiendo saludable. ¿En serio, Gisela? Y como dos veces al día. A ver, espérate, ¿cómo es esto, Gisela? ¿Dos veces al día y ya no tiene gastritis? Y la gente dice, pero si un rato que no como, ya comienzo a sentir el ácido, comienzo a sentir la quemazón y es por eso que el médico me manda a comer dos veces al día. Hasta en eso estamos. Vamos con preguntas. Empecemos respondiendo a las preguntas de las personas que están con nosotros. Vamos, querido. Dos veces ayuno intermitente. Dos veces ayuno intermitente. Buenas noches. Vamos. Pregunta de TikTok. Vamos. ¿Cómo es eso? ¿Comer dos veces es ayuno intermitente? Comer dos veces podría ser un tipo de ayuno intermitente. Ahora, hay que saber, bueno, el ayuno intermitente realmente está de moda. Hay algunos estudios, pero realmente siempre nuestros abuelos hicieron ayuno intermitente. Desayunaban temprano, almorzaban un poquito tarde y merendaban antes de las cinco de la tarde. Segunda pregunta. Vamos. Doctor, buenas noches. Una pregunta. A veces me pasa que como y después me arde o siento el estómago vacío. ¿Cómo? Hay dos cosas. Úlcera y gastritis. Usualmente la úlcera, ¿cuándo como? ¡Ah! Uy, me alivia, doctor. Me pasó. Ya se me va la comida. Tengo que seguir comiendo. ¿Sí estamos claros? La gastritis a veces cuando como viene la sensación de hinchazón, se me abre la pancita. Y como vamos a ver ahora inclusive un testimonio, nosotros realmente somos lo que comemos. Sí, también la gastritis se hace crónica. Crónica es cuando la gastritis y ya los síntomas que vamos a ver han logrado pasar los tres meses. En ese caso, sí es muy importante hacerse una endoscopía. La idea es saber qué está dentro. Vamos a ver cuáles son algunas causas. Empecemos. Listo, causas de gastritis. Sumo de naranja y yo me curo los del estómago con omeprazol. ¡Ah, el omeprazol! Ya vamos a ver del omeprazol también. Vamos, causas de gastritis. Buenas noches desde Altena, desde Cuenca. Buenas noches. Es recomendable tomar agua al momento de levantarse a las mañanas. Sí, sí se puede tomar agua levantarse a las mañanas. Saludos desde México. Muchísimas gracias. Saludos desde Perú. Judith Sáscáceres. A ver, Gastritis. A ver, quiero que vean algo que me parece muy importante. Este es nuestro estómago. ¿Sí? Este sería el esófago. Aquí hay una especie como de válvula que es un esfínter que es como una llavecita que se cierra porque la idea es que la comida tenga esta dirección. Nunca que suba la comida porque el momento en que la comida sube el ácido que pasa por aquí comienza a irritar el esófago, a irritar el esófago. ¿Sí? Y el esófago no es una piel como la que tiene el estómago. ¿Sí? El esófago es más sensible al ácido, se puede quemar, se puede hacer una esofagitis y con el tiempo como le estoy molesta y molesta al esófago porque estoy con vinagreras, estoy eruptando con alimento, siento que me quema, esto se puede convertir en un esófago de barret que se llama o cáncer de esófago. Cuidado. Cuidado. Por eso es muy importante que tengamos esta valvulita aquí bien cerrada para que la comida vaya en esta dirección y no se vaya para arriba. ¿Sí estamos claros? Pregunta, perfecto, vamos, TikTok. Doctor, ¿la sábila o aloe vera ayuda a la gastritis? A ver, la sábila, el aloe vera, ¿qué más hay? Dicen que tomar leche ayuda, todas esas cosas son coadyuvantes, pero ¿cuál es la causa de la gastritis? Sí, y vamos a ver algunas causas. A ver, el consumo frecuente de analgésicos como ibuprofeno, aspirina o antiinflamatorios no esteroideos conocidos como AINES. Eso lo que va a hacer es que esta mucosa se inflame, se inflame y comience a doler, comienza a doler. ¿Sí estamos claros? Por eso le dice el médico cuando vaya a tomar cualquier medicación y algunos médicos enfatizan tres veces más, hágalo con comida para que el ibuprofeno o el antiácido o más bien el analgésico se mezcle con la comida y no lastime mucho las paredes del estómago. ¿Sí estamos claros? Y comienzan a haber unos puntitos, es decir, el estómago comienza a hacerse esto, unos puntitos y estos puntitos se llaman, sí se llama gastritis. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, ¿cuáles otras más? Infección por la bacteria helicobacter pyrrol. Helicobacter pyrrol más o menos es una bacteria así, tiene unas patitas así, ¿sí? Y esta es una bacteria que logra resistir el ácido que está en el estómago. O sea, el ácido está aquí, aquí está el ácido, el ácido produce gas y esta bacteria puede vivir sin ningún problema aquí y puede resistir. Por eso hay que hacerse un examen o una endoscopía con una biopsia para saber si tengo helicobacter pylori de ley y hay que hacer tratamiento. ¿Sí estamos claros? Vamos, pregunta. Doctor, muy buenas noches. ¿Es bueno tomar el jugo de la papa? A ver, jugo de la papa, sábila, ¿qué más? Y todos esos elementos lo que hacen es como amortiguar, es decir, ponen como una capita aquí. Vamos a poner. Ponen como una capita aquí para que este ácido que está aquí no ataque a la mucosa y no causar dolor. Pero la idea es ir realmente a la causa. Las causas son aspirina, antibióticos, antiinflamatorios que tomo constantemente, consumo excesivo de alcohol o cigarro. Doctor, yo no fumo, pero mi esposo fuma. ¿Puede tener gastritis? Sí. Vamos, infección por helicobacter pylori, reflujo estomacal, que reflujo es que se regresa a la comida para acá, se va hacia el esófago, estrés extremo. El estrés hace que produzcamos mucho ácido, mucho ácido y este ácido sin comida en el estómago comienza a hacer esto. Comienza a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar y eso se forma gastritis. Pero entonces, doctor, la idea es tener siempre el estómago lleno para que no nos dé problemas. Vamos a ver si es cierto. Por último, trastornos autoinmunes, algunas drogas también pueden producir esto e ingerir o sustancias corrosivas. Bueno, los refrescos de cola no es que sean corrosivos, pero las colas realmente causan un problema serio de gastritis. ¿Estamos claros? Perfecto, vamos. Doctor, a mi madre da dolor de hombros y de rodilla. ¿Qué puedo hacer? Un eco de hombre y de rodilla o tal vez una tomografía para saber qué es lo que pasa. Sangre de drago. Ya estaba esperando. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital militar, cuando rivalidé mi título en el año 95 aquí en Ecuador. Muchos médicos utilizaban sangre de drago y es cierto. A ver, la sangre de drago lo que hace es como cicatrizar esto. O sea, le cicatriza. Es como que usted tiene un remellado, se cayó de rodillas y se lastimó, pone la sangre de drago y se cicatriz inmediatamente. Pero si la causa regresa, otra vez volvemos al problema. Sí, vamos, buenas noches desde Perú, desde La Paz Bolivia, desde Santo Domingo. Ahora vamos con unos signos de síntomas más comunes. Vamos a ver, a ver, malestar, dolor punzante, me arde la panza, doctor, denominada indigestión en la parte superior del abdomen que puede empeorar o mejorar cuando comes, ¿sí? Tener náuseas y vómitos, gases, ¿sí? Y una sensación de saciedad a veces en la parte superior del estómago. Ok, pero vamos al punto de lo que queremos hablar. Saludos desde Monterrey, no hombre, mis queridos huercos. Saludos de Monterrey, mis ombligones. No, 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 ya no voy a hacer esto. No, no, mentira, 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 mentira. Lo que pasa es que la gente regiomontana tiene esa característica, pero es gente muy linda, muy linda. Me encanta escuchar todos los hábitos de salud. Yo me formé Monterrey, me formé Monterrey, famosa macroplaza, ir al José Finos, bueno, mejor no hablo, colita de caballo, esas cosas. Bueno, eso también dice gastritis, puede producir. Ok, vamos, estamos claros hasta ahí, eso es gastritis. Ahora sí, vamos al punto de lo que queremos hablar hoy para que usted tome muy en cuenta. A ver, vamos, vamos viendo algunas cosas. Gastritis, cinco comidas al día o solo dos comidas al día. ¿Cuál sería mejor? Hace un ratito, Giselle decía que ella come dos veces al día y mejoró la gastritis, pero doctor, si el estómago está vacío, le va a causar más irritación y le va a causar más acidez. Vamos a explicarlo. Vamos viendo algunos detalles que me parecen muy importantes que usted tome en cuenta. A ver, hay dos cosas claves para mejorar los problemas de gastritis. Siempre y cuando no sea el Icobacter pylori que hay que matar al bicho, hay que matar a la bacteria para que nos deje de molestar. Si usted se hace una endoscopía, le sacan una biopsia, vea si tiene la bacteria. Si es que tiene la bacteria, le dan tratamientos 10, 14 o 15 días y luego usted, después que acabe el tratamiento, un mes después, se hace una prueba en aliento, en sangre o en heces para ver si ya se fue la bacteria. No inmediato, no es que acaba de tomar y al siguiente día. Acaba de tomar, un mes después, se puede hacer en aliento, se puede hacer en heces o en sangre para saber si la bacteria ya se fue. Y es muy importante el tratamiento del Icobacter pylori que en algunos estudios hablan que está relacionado con cáncer de estómago. Ahora bien, vamos a ver, quiero que ustedes vean esto que me parece importante. Gastritis. Ok, vamos. Esto es clave tomar en cuenta. Vamos a ver. A ver, si ustedes ven este estómago está con puntitos, es la gastritis. ¿Sí? La idea para la gastritis es que usted mejore, escuchen bien, mejore su alimentación, que no sea baja en fibra. Vamos a ver, vénganse para acá. A ver, normalmente las personas que tienen gastritis, digamos que almuerzan así, sin fibra. Arroz blanco, como ustedes ven ahí, un huevo frito, pollo y jugo de naranja con azúcar. ¿Qué pasa con esta comida que no tiene fibra? ¿Sí estamos claros? O pueden desayunar pan blanco con leche y qué más? Pan blanco con leche, pueden desayunar mortadela, pueden desayunar queso y jugo de naranja y nada más. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene problemas de gastritis? Vamos a ver. Venga. A ver, cuando nosotros tenemos alimentos que tienen poca cantidad de fibra, el estómago se llena más o menos hasta aquí. Se está llenando el estómago. ¿Ven? Como tiene poca cantidad de fibra, el estómago se desocupa rápido. Primero, no hay tanto volumen de comida, por lo tanto, el ácido está por aquí. El ácido está que quema. Está por aquí el ácido. ¿Sí? No se mezcla completamente con la comida. Además de eso, lo que hace es que se vacíe rápido el estómago cuando no comemos con fibra. Si estamos claros, se vacía rápido el estómago. Por eso, cuando usted come esta comida que está aquí, va a estar lleno unas dos horas, le aseguro. Es decir, si usted más o menos hace la segunda comida a la una de la tarde, a las tres y medio, cuatro, está muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque el estómago lo que hizo fue, hizo la digestión y botó rápido hacia el intestino para que se absorba. La idea es que al comer con fibra pase algo diferente. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos el alimento y pasa rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo y se va hacia el intestino. ¿Sí estamos claros? Como se fue el alimento rápido, pasa algo interesante. Como se fue el alimento rápido, vamos a ver que aquí se queda el ácido. Pero ya sin alimento. y este ácido comienza a lastimar las paredes del estómago y genera más problemas de gastritis. ¿Estamos claros? La idea es qué hago, qué alimentos consumo para que mi estómago tenga mucho alimento que se mezcle con todo el ácido. Al mezclarse con el ácido es menos corrosivo o menos lastima la capa interna del estómago o la mucosa y que haga que se quede la comida un buen rato que me sienta lleno una hora, dos horas, tres, cuatro, cinco, hasta seis horas y recién el estómago se queda vacío. ¿Estamos claros? Entonces, todos los alimentos que no tienen fibra son alimentos que van a vaciar rápido el estómago, le van a dejar al ácido solito con el estómago y va a causar cada vez más problemas gástricos. ¿Estamos claros? Ahora, recuerden, estamos hablando de fibra y hay dos tipos de fibra. Vamos, ahorita contesto, solo déjame explicar. Hay una fibra que nosotros habíamos visto que es estas cositas amarillas que ustedes ven aquí. Esta es la fibra insoluble, insoluble. Las cáscaras. Si se va a comer habas, con cáscara. Si se va a comer el fréjol, con cáscara. Si se va a comer la fruta, con cáscara. Eso produce sensación de llenura. Eso se mezcla con el ácido y evita que lastime. Y la otra fibra que habíamos visto es esta fibra que está aquí, esta azul que está aquí. Esta fibra que es fibra soluble. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Soluble. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta fibra? Si ya tengo, hagamos un ejemplo. La fibra de las cáscaras es esto. Es una malla. Esta malla entra al intestino. ¿Sí estamos claros? ¿Y qué es lo que pasa? Como ya está la malla en el intestino o la malla en el estómago, la malla coge el ácido y le hace así. Y el ácido está metido en la malla absorbido o ya con absorción. Entonces, si esta malla que nosotros vemos aquí está en el estómago, el ácido va a ser más difícil que lastime las paredes del intestino. Y esta malla que está aquí sale despacito, despacito y despacito. Un buen rato se queda aquí. Como se queda la malla aquí, como se queda la malla que estamos viendo aquí, exacto, se queda la malla aquí, lo que va a hacer es que haya más ácido disuelto con la malla y no lastime las paredes. Eso se llama fibra soluble. Fibra soluble es la fibra que entra al cuerpo, se pasea, da de comer a las bacterias del intestino y sale igual y hace las veces voluminosas y de paso me protege contra el ácido del estómago. Y luego de que tenemos esta fibra que está en el estómago que estamos viendo aquí exactamente, esta fibra que estamos viendo aquí, luego viene la famosa fibra insoluble. ¿Sí? Es la fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra soluble en cambio es la que se mete, aquí está, ahí está, ahí está la fibra la fibra insoluble y la fibra soluble. Entonces, esto que está aquí hace que se vaya saliendo despacito, despacito del estómago y como se sale despacito sigue el ácido, quiero decir, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas se fue. ¿Estamos claros? Y cuando estas mallas con esto que está aquí llega al intestino, vamos a ver, llega acá al intestino, llega al intestino, da de alimentar, esto alimenta a las bacterias y esto también, la fibra soluble e insoluble y produce ácidos grasos de cadena corta que mejoran la presión, que mejoran la diabetes y que es un excelente antiinflamatorio. Perfecto, vamos, preguntas de TikTok, preguntas de Facebook, YouTube, se durmió en YouTube, se durmió en Facebook, saludos de Mantra, saludos de Guayaquil, doctor, buenas noches, hoy hay como consumir pan integral, tostado y una cena, tostado se digiere mejor, pero que sea integral y no procesado, ¿no? Pero doctor, si es integral, es procesado, no es integral. Vamos, pregúntate TikTok, vamos, pregúntate TikTok, vamos. Doctor, yo tomo leche o yogur y enseguida se me hincha el estómago. Vamos con la leche, expliquemos unas cositas de la leche que me parecen muy interesantes. Vamos a volver a hacer nuestro estómago, rehagamos del estómago, aquí tenemos el estómago, si estamos claros, vamos a borrar lo que está adentro para explicar el asunto de la leche, ¿sí? A ver, vamos a borrar aquí esto, perfecto, borremos aquí todo esto, perfecto. ¿Qué pasa? Es cierto que cuando la leche entra al estómago, la leche da una sensación como que, si usted está en una llama, toma la leche, ¡qué rico se calmó! Pero luego se convierte en algo más poderoso que el ácido, que es un alcalí, alcalí, ¿sí? Y el alcalí va a quemar más del estómago, por eso hoy no se recomienda tomar leche, solo leche, como jarabe, para la gastritis o para la úlcera, porque va a ser peor, va a quemar más la mucosa del estómago. No, sábila, buena opción, pero si usted toma sábila y come alimento sin fibra, ¿para qué toma la bendita sábila, hombre? Lo que va a hacer es que el estómago se vacíe rápido, se quede el ácido metido aquí, haciendo pedazos el estómago. ¿Sí estamos claros? Es importante consumir fibra, la fibra absorbe el ácido, baja el impacto que tiene el bendito ácido en el estómago. ¿Estamos claros? Doctor, las naranjas, comerlas con el estómago vacío, ¿pueden producir acidez? No, porque si se come la fibra va a proteger del ácido de la fruta y del ácido del estómago. El problema es tomarse jugo. Tómese jugo de naranja con el estómago con gastritis y le quiero ver la cara que va a poner. Me dicen, doctor, ¿y el ají o el chile, piquín, cualquier tipo de chile? Verán, en México mucha gente consume y aquí hay muchos mexicanos que nos ven y no tienen nada de gastritis. El problema es que si usted tiene hemorroides y consume ají, cuando vaya al baño tiene que ir con extinguidor de incendios porque el momento que acabe hacer el baño tiene que apagar el incendio. Eso sí puede molestar las hemorroides. Vamos, preguntas YouTube y preguntas de Facebook. Vamos. Desde California, doctor, nos preguntan, ¿qué puedo hacer siempre que como se me inflama el estómago porque no puedo sacar los gases? A ver, sí sería bueno que si se inflama el estómago tengo gases y a esto más de dos o tres meses y hacerse una endoscopía. Por favor, muchos cánceres de estómago empiezan así. No estoy queriendo decir que tiene cáncer, pero más vale exagerar que no hacer y luego pagar el precio. Vamos, TikTok, TikTok, vamos, TikTok, Doctor, ¿cuánto tiempo es recomendable consumir omeprazol si tengo gastritis crónica? Perfecto. A ver, ¿qué pasa con el omeprazol? Excelente pregunta. Mucha gente se toma el omeprazol como si fuera caramelos, hombre. ¿En serio? A ver, vamos a hacer otra para poder estar mejor. Hay mucha gente que se toma el omeprazol. ¿Qué pasa con el omeprazol? Vamos, aquí está. Este es del estómago. Vamos a ponerle aquí. Vamos a poner que este estómago está con gastritis. Son estos puntos rojos que vemos aquí. Está con gastritis, está lastimada, se ven los puntos. Es como que me caí de rodillas y me remellé. Y me arde, me quema, igualito, igualito, o algo parecido, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el omeprazol? Normalmente, la producción de ácido se llena hasta aquí y nosotros ya comenzamos a producir ácido solo oliendo la comida. Entonces, el ácido está listo a decir, bueno, que caiga la comida, que caiga la comida. No cayó nada. No comió, pero sí vamos a desayunar y este ácido comienza a lastimar las paredes del estómago y a causar muchísima más gastritis, mucha más gastritis. Da más molestias. ¿Sí estamos claros? ¿Qué es lo que hace el omeprazol? El omeprazol lo que hace es esto. Hace que la producción de ácido sea poquita. ¿Sí estamos claros? Poco ácido. El problema del poco ácido es que el ácido, de paso, nos protege contra esto. Contra los bichos, contra las bacterias, porque si entra una bacteria al estómago y se encuentra con el ácido, esta bacteria desaparece. Marcha. Cuando usted toma mucho omeprazol, un consejo, coma siempre en lugares muy aseados. ¿Por qué es más fácil que le dé una gastroenteritis? ¿Sí estamos claros? Porque una de las protecciones que tiene nuestro cuerpo es el ácido para matar cualquier bicho o bacteria que se quiso meter al cuerpo. ¿Estamos claros? Eso es muy importante considerar. Eso ayuda a neutralizar. Ahora, ¿qué pasa con el omeprazol? El omeprazol hace algo muy interesante. Con el tiempo el omeprazol puede generar que nuestros huesos se comiencen a descalcificar y causa osteoporosis. El omeprazol es una buena opción de tratamiento siempre y cuando sea manejado por un médico. Ahora, demasiado omeprazol y no pasa la gastritis esto puede ser cáncer. Cuidado. Y vemos cánceres en gente de 30, 35 años y el cáncer de estómago está a la vuelta de la esquina. Doctor, ¿qué comida deberíamos? Ahorita vamos desayuno y vamos almuerzo para que el vaciamiento gástrico sea suave se mezcle el ácido con la comida se vacíe y tengamos el estómago más tiempo llenos. Estamos con las preguntas. Vamos, preguntas de TikTok. Doctor, el agua, limón con bicarbonato, ¿alguna pregunta? A ver, limón realmente va a quemar, bicarbonato va a bloquear, pero al final, casi un poquito antes del final, porque tenemos una entrevista muy interesante, quiero que ustedes tomen en cuenta algunas cosas claves para que mejoren esto que está aquí. ¿Estamos claros? Vamos, preguntas de YouTube, preguntas de Facebook, vamos, preguntas de YouTube, vamos. Desde YouTube nos pregunta Fanny, doctor, ¿qué es bueno para el helicobacter? ¿Tiene cura? A ver, el helicobacter pylori sí tiene cura, el helicobacter pylori se puede contagiar por besos, por la comida, no nos contagia, hay que tomar el tratamiento antibiótico durante 14 o 15 días y luego vuelvo a repetir, acabo el tratamiento, espero un mes, esto es clave, espero un mes y ahí me hago la prueba en aliento, en sangre o en heces si es que ya se murió de la bacteria, ¿sí? Vamos, preguntas TikTok, vamos, preguntas TikTok, vamos. Doctor, ¿el café negro afecta o incrementa la gastritis? A ver, hay personas que toman café y duermen como piedra, no les sube la presión, no están así con ansiedad y no les da gastritis, para ustedes del café no más de dos tases. Si es que el café le da acidez, le pone así y no le deja dormir, usted no estuvo diseñado para café. El café sí puede comenzar a dar problemas de gastritis, si es que va a tomar café, consuma con otros alimentos que tengan fibra, ¿sí estamos claros? Comer sin horario causa gastritis no es tanto así. Qué buena pregunta y ese sería chévere. A ver, comer sin horarios causa gastritis, vamos a ver si eso es cierto, ¿ya? Déjenme poner dónde estaba, aquí. A ver, vamos, hagamos un ejemplo. Dijimos al inicio que cuando nosotros comemos alimentos que no tienen fibra como estamos viendo aquí, que no tienen fibra, exactamente, el vaciamiento es muy rápido y el estómago se queda a expensas o desnudo con el ácido aquí y esto va a producir dolor, va a producir más molestias del estómago. Habíamos hecho el ejemplo, si usted consume fibra insoluble con fibra soluble, va a hacer el vaciamiento así, lento, lento, lento. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Dos comidas. Está loco, dos comidas me va a dar gastritis y cuando no como me duele la panza y cuando como me pasa. Dos comidas con las siguientes características. Primero, que la comida tenga esto, fibra, fibra. ¿Sí estamos claros? Y ya vamos a ver qué. ¿Qué es lo que hace la fibra? Miren, la fibra, miren cómo llena el estómago. Miren, está lleno el estómago. Como está lleno el estómago, el ácido se diluye en el estómago y la fibra absorbe como esponjita, como esto, como una esponja. Absorbe el ácido y le tiene aquí adentro y este ácido ya no está en contacto con la mucosa del estómago. Tenemos protección. Y como ya el ácido está aquí en esta esponja, esta esponja lentamente, lentamente con las otras comienzan así, lentamente comienzan a salir, se van quedando y comienzan a salir cuatro, cinco, seis horas. El problema es que hagan esto y el problema es este, que cogemos la esponja, saquemos todo del ácido y salgamos corriendo, hombre, se quede el ácido en contacto. Entonces, hace un rato alguien nos escribió, creo que fue Gisela que nos decía, perfecto, yo mejoré mi gastritis consumiendo dos comidas al día con bastante fibra. ¿Qué quiere decir? Que si yo como alimentos con mucha fibra me lleno el estómago. La fibra absorbe como esponja el ácido y evita que llegue en contacto tanto con la mucosa y la lastima más. La fibra hace que despacito vaya saliendo y siempre estemos con el estómago lleno y no estuemos comiendo cada rato. ¿Por qué? Si usted comienza a comer cinco veces al día, cinco veces al día comida porquería sin fibra, quiere decir, más ácido, más ácido, más ácido y más ácido con comida que no absorbe como esponja el bendito ácido que se sale rápido y cinco comidas al día cinco chances para hacer pedazos del estómago con gastritis, hombre. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener alimentos así, un montón de esponjitas, estas esponjas. Estas esponjas entran y absorben todo y el momento que absorben todo en una hora sale una esponja, en la otra sale otra, en la otra sale la otra y siempre siento el estómago como lleno, no molestia, lleno el estómago, el vaciamiento es lento y eso hace que como se vacía lentamente el ácido esté metido en esponja de la fibra y cuando sale se va llevando parte del ácido. ¿Usted ha visto cuando se riega el agua? Sí, miren, vamos a poner, vamos a poner el agua aquí, digamos que este es del ácido, préstame papel, servilletas, ¿sí? Las que puedas, ya, aquí está el ácido del estómago, vénganse para acá, este es un ejemplo bastante chévere, oye, está la mesa inclinada porque se va a parar el agua, ok, así está, si tiene caída, el estómago, aquí, aquí está el ácido, ¿ven? ¿sí? Esta es la comida con fibra, vamos a poner, véstame, préstame, vamos a poner bastante comida con fibra, cuando ustedes no comen con fibra, el estómago está así, y hay poquita comida, ahí está, pues casi está igual, el ácido sigue en contacto con la bandeja y le sigue quemando más, perfecto, lo que vamos a hacer es esto ahora, miren, dame más servilletas si tienes, esto es lo que hace la fibra, miren, exacto, la fibra hace esto, ven, hace esto, miren, así exactamente, coge el ácido, el vaciamiento es lento, se va llevando y le pone acá, vamos, otra vez, miren, entra más fibra, arroz integral, pan de masa madre, manzana, brócoli, fréjol, lenteja, garbanzo, que más, miren, miren, hace esto, esto es lo que hace la fibra, sigue secando, sigue sacando el ácido, sale la comida, miren, ya está menos y le pone acá, eso hace el ácido, miren cómo se llenó aquí ya está el intestino, casi se quedó sin ácido, eso se llama vaciamiento gástrico con altas cantidades de fibra y vaciamiento lento, vamos, doctor, tengo alta el azúcar, pero no siento mareos ni dolor de cabeza, cuando una persona tiene el azúcar alta, ya su páncreas está un 40 o 50% dañado y el problema empezó 4 o 5 años antes, eso vamos a hablar mañana, perfecto, bien, preguntas YouTube, preguntas Facebook y preguntas TikTok, cura para la gastritis, dos comidas al día, ¿dos? cura para la gastritis, tratamiento de helicobacter pilar, cura para la gastritis, bajar el tabaco y el alcohol, cura para la gastritis, el postre, cuando tengamos paz que ya vamos a ver, el postre está súper chévere ahora, ¿sí? cura para la gastritis, helicobacter pilar, cura para la gastritis, comer dos veces al día, ¿qué comer? todos los alimentos que tenga fibra, y vamos a nombrar, y productos de los live, no sirven nada, ningún producto que termine live, eso es negocio, eso es emprendimiento, más el negocio que el tratamiento, el nopal tiene mucha fibra, sí alicita, y tiene bastante fibra en nopal, vamos, preguntas en YouTube, vamos, preguntas en YouTube, vamos con TikTok, mi hija tiene 17 años, tiene gastritis, toma meprasol, pero ahora está mareada casi siempre, a ver, una de las cosas importantes es que el estómago produce una sustancia que nos ayuda mucho a tener relación con la sangre, hay que ver si estamos con anemia, sobre todo algo que se llama vitamina B12, cuidado, no estaría por demás hacerle homocisteína en sangre, o vitamina B12 para ver cómo está la cantidad de vitamina B12 que ayuda al estómago a absorber, mucho cuidado, y algo importante, si tiene unos síntomas de dolor, ardor, quemazón, se hincha, se hace gases más de tres meses, vea, poniéndole las manos, hágase una endoscopía, porque esos síntomas también son de cáncer, y el cáncer de estómago mata muy rápido, ¿sí? Vamos, YouTube y vamos a TikTok, vamos, YouTube y TikTok, vamos. Carmen nos pregunta desde YouTube, doctor, el agua con limón ayuda a curar la gastritis? Vuelvo a decir, agua con limón, ¿qué más dijeron? Sábila, ¿qué más dijeron? Sangre de drago. Sangre de drago. Todas esas cosas, pues pueden ayudar, porque la sábila han visto que es como, como un, como un bálsamo para, para el estómago, como que ayuda aquí a cicatrizar, sí, pero usted sigue comiendo cinco veces al día, sigue tomando medicación, sigue tomando antibióticos, ahora, no es tan importante comer a horarios específicos, dos comidas al día se puede hacer, la una comida a las ocho de la mañana y la otra comida a las tres de la tarde, siempre y cuando la comida sea así, con fibra, vaciamiento lento, ¿estamos? Esa es la única, ya vamos a ver un almuerzo ejemplo, vamos, preguntas de TikTok, TikTok, vamos. Doctor, si tomo agua se mezcla con el ácido del estómago? Pero verán, a ver, vamos, préstenme otra vez más papelitos, bastantes, bastantes, a ver, si tomo agua, si yo tomo agua, lo que hago es diluir el estómago un poco, diluir el ácido un poco, si estamos claros, ¿cuál es la idea? La idea es consumir nuevamente alimentos que tengan fibra, miren cómo sacó el ácido, miren, y la idea es esto, estos son alimentos que tienen fibra, entonces, consuma alimentos con fibra, llega al estómago y en el estómago es esto, pum, miren cómo comienza a absorber la fibra, el ácido, vamos a ponerlo así, miren, todo esto sacamos de ácido, miren, todo esto, pero doctor, me estoy tomando sangre de drago, ayuda también, pero esto, doctor, me estoy tomando sábila, ayuda también, pero esto, la idea es sacar esto, no dejarle al estómago, al ácido mucho tiempo en contacto con la mucosa gástrica para que la lastime, alimentos con fibra, vamos a ver, vamos, preguntas, el estrés causa gastritis, sí, uy, el estrés hace que produzcas así de ácido, mira, así, un montón de ácido, hombre, sí, produce mucho ácido y te comienza a arder, más aún consumir alimentos que tengan fibra y no necesariamente debe ser cinco veces al día, puede ser dos veces al día con dos cantidades, lo que quiero hacer es esto, a ver, lo que quiero resumir es esto, rapidito, lo que quiero tomar en cuenta es esto, la idea cuál es, a ver, hagamos una nueva, la idea es de esto, miren, qué es lo que yo quiero hacer, aquí está el estómago, si estamos claros, ya, la idea es que la comida entre, la comida aquí, digamos es ocho de la mañana, ocho a n, sí, entró con bastante fibra, se mezcló con el ácido, ay, perdón, se mezcló con el ácido, se mezcló aquí con el ácido, y esto se va a vaciar más o menos ocho, nueve, diez, once, doce, una, más o menos una, dos de la tarde, está totalmente catorce horas, está vacío, vacío, usted puede almorzar a las cuatro, sí, y cuando coma a las cuatro, otra vez lo que va a hacer es esto, va a comer alimentos con fibra, va a venir el ácido, y a las cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, posiblemente a las veintiún horas, más o menos a esta hora, veintiún horas, ok, el estómago ya se va a sentir como más relajado, y usted puede dormir sin problemas, ¿sí? y ya no va a producir más ácido, porque ya va a dormir, excepto que esté estresado, excepto que fume, y un detalle, han visto a la gente cuando va a un restaurante, ¿saben lo que hacen? se pegan, ¿cómo es? mentas, y se pegan un tabaco, eso no es bajativo, eso es subitivo, porque sube todo el ácido al esófago, y van a ver el ardor que van a tener aquí, se llama pirosis, preguntas de YouTube y Facebook, y preguntas de TikTok, vamos, nos preguntan doctor, ¿qué opina usted de la fibra en polvo comercial? no sirve, o sea, bueno, no, perdón, corrección, sirve, pero ni punto de comparación, con la fibra soluble e insoluble, que vienen los alimentos, esa es una imitación no tan buena, de la fibra que normalmente vienen los alimentos, ahora, hay gente que en vez de comer más barato, y fibra mucho mejor, mejor calidad, se compra en la farmacia, sí, sí funciona, pero yo creo que no hiciera falta, preguntas en TikTok, vamos, preguntas en TikTok, buenas noches, cuando tengo frío, se hincha mi estómago, y se llena de gases, ¿eso es gastritis? a ver, gases, puede ser úlcera o gastritis, ahí se define muy bien con los síntomas, y eventualmente con una endoscopía, que es un aparatito que entra, y mira por adentro, cómo está el estómago, y cómo está el esófago, cómo está la garganta, y todas las partes del aparato digestivo, alto, si estamos claros, preguntas TikTok, vamos, preguntas, y no quiero seguir tomando meplazol para siempre, ¿qué puedo hacer? Comenzar a hacer las dos comidas, vamos a ver cómo, de una vez aprovechemos para poder responder, a ver, mire, si usted hace una comida así, arroz blanco, huevo, pollo, jugo de naranja, esto se vacía rápido, tremenda gastritis, la idea es tener esto, un cereal integral, siempre tener legumbres, legumbres frejo, lenteja, garbanzo, una buena ensalada, y se nos fue el casio, ¿sí? Tener almendras, y vaso de agua, ¿sí? O en el caso de un desayuno, puede ser, avena, hecha con leche de almendras, la noche anterior, le dejo una refria que se enfrí, le hago a un midrón resistente, me como al día siguiente con, nueces, o pecanas, con fruto rojo, siempre con fruto rojo, o sea, todas las berries, blueberries, cranberries, sí, cerezas, frambuesas, frutillas, en México le dicen fresas, si estamos claros, le puedo poner pedacitos de manzana roja, le pongo la leche de almendras, licúo linaza, y la linaza le pongo en polvo, encima de toda esa avena, que está como una coladita, sí, como una coladita, ahorita vamos, y me como, eso va a hacer que me llene el estómago, y el vaciamiento sea lento, la avena es una excelente opción, en hojuelas, en hojuelas, vamos, preguntas TikTok, vamos. Doctor, llegamos a los 4100 espectadores, 4100 espectadores, wow, gracias por la acogida, Buenas noches doctor, los huevos cocinados, causan más gases, hasta cuando hay que consumir, a ver, pregunta, para qué huevos, pues las proteínas, y que cree que tiene el fréjol, no pues doctor, nadie se compara al huevo, yo no como huevos hace mucho tiempo, yo consumo proteínas de legumbres, y frutos secos, y vamos a ver, como esta alimentación, no solo ayuda a la gastritis, y vamos a tener un testimonio, y le vamos a preguntar a Betsy, ella está conectada, desde Lima, Perú, ella come 2 veces al día, le mandaban 5, y le vamos a preguntar, si tiene gastritis, y que más mejoró, Dog, el salvado de trigo, tiene fibra, si es una muy buena opción, tener el salvado de trigo, vamos mi querida Betsy, vamos rapidito Betsy, y vamos al mismo tiempo, a recibir preguntas, donde está Betsy, si la estamos viendo, ahí estamos, le podemos poner aquí a Betsy, le puedes poner acá, no le puede poner acá, tienes que ponerte, para que le vean acá, si nos dice los números doctor, ah los números, perdón, los números del programa, 593995996, y 59399, 1897584, por WhatsApp, si quieren, hasta la gastritis, mejor en nuestros pacientes, querida Betsy, vente para acá, para que vea la gente de TikTok, querida Betsy, muy buenas noches, gracias, desde donde está conectada, querida Betsy, buenas noches doctor, desde Lima, Perú, ponme aquí, en la pantalla, desde Lima, Perú, ¿cómo está querida Betsy? Muy buenas noches, a ver Betsy, algunas cosas importantes, que quiero que tome en cuenta, usted antes del programa, ¿con qué problemas de salud vino Betsy? Yo estaba con hipertensión arterial, y con principios de colesterol alto, yo estaba en el límite, para ser medicada, ya, usted, antes le daban, antes le enviaban a comer, ¿cuántas veces al día? Cinco veces, cinco veces al día, y como pajarito, sí, me queda con hambre, como pajarito, comía cada rato, ¿ Betsy algún rato no le dio problemas de gastritis, o dolor del estómago? No, no tuve problemas de gastritis, pero yo pensaba que después comiendo menos veces, iba a sentir ardor en el estómago, a eso vamos, ok, entonces usted entró al programa, con hipertensión y colesterol alto, si estamos claros, con dos años de hipertensión, comenzó a comer dos veces al día, vamos a poner la Betsy por favor, comenzó a comer usted dos veces al día, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto, y en esas dos veces al día, ¿no le dio gastritis? No, porque comía, o sea, de hecho ahora como más de lo que comía antes, haciendo cinco comidas, ¿no? Porque son comidas abundantes, que se sacian, o sea, es bastante fibra, de hecho a las personas que no están en mi entorno cercano, cuando me ven comer, me dicen, ¿todo eso te vas a comer? Ahora Betsy, ¿a qué horas desayunas más o menos Betsy? Ocho, ocho de la mañana. Y la segunda comida, ¿a qué horas la haces? A las dos. ¿Dos de la tarde? Sí. Oye, y desde las dos de la tarde hasta el siguiente día, aunque creo que haces una tercera comida, ¿no? Pero, ¿no tienes ardor en estómago? ¿No te quemas? ¿No te molestas? A veces, a las cinco, cinco y media, me como una tacita ensalada, con algunas nueces, o algunas, este, semillas de calabaza, pero esa es ya, mi última comida a veces, ¿no? Pero generalmente son dos. Ok, Betsy, ahora, una última cosa, entraste al programa con presión alta, ¿al cuánto tiempo, te eliminaron la medicación, para la hipertensión, y tenías como un año, o dos años de presión arterial alta, ¿no es cierto? Escuché. Un año medicada, un año medicada. ¿Un año medicada? Sí. ¿Ya? ¿Y al cuánto tiempo de entrar al programa, te quitaron la medicación? Empecé a las dos semanas, y, o sea, empecé a reducirme la pastilla, hasta que dejé de tomar totalmente pastillas, a la quinta semana. ¿Saliste sin medicación? Sin medicación, y el colesterol que entré con un 215, terminé con 148. ¿Cuánto tenías? ¿Cuánto? Y es ahora sí, vente, 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 ya está, ya está, ahora sí, vamos a poner, ¿cuánto tenías depresión arterial antes? 140, 95. ¿Siento cuánto? 140, 95, a veces llegabas. 140, 95? Sí. ¿Y ahora con cuánto depresión estás? Normalmente estoy, no llevo ni siquiera a 120, 111, 75. 25. Ahora, interesante esto, cuando fuiste a tu cardióloga en Lima, ¿qué pasó? Me dijo qué cosa había hecho, porque yo no le había contado que había entrado al programa de medicina estilo de vida, ni que ella había dejado la medicación, o sea, yo fui para que me haga un mapeo y controlar, y me dijo, ¿qué has hecho? O sea, le conté ya todo el programa que hice durante dos meses. Ahora sí, vente para acá. Y me dijo que no podía creerlo, que era muy pocos casos que había visto de personas que habían logrado revertir la hipertensión. O sea, ¿tú ya no eres hipertencia ahorita? No. Qué chévere. ¿El programa hiciste aquí en Quito o dónde hiciste el programa completo? Todavía Zoom. Todavía Zoom. Todavía Zoom desde Lima. Sí, desde Lima. Bueno, no hemos tenido la oportunidad de tenerle a Betsy aquí en Ecuador, algún día ojalá se dé una vuelta por aquí, conozca el Centro de Medicina Estilo de Vida. Betsy, muchísimas gracias. Mejoro tu presión, no estás con gastritis, empezaste a hacer dos comidas al día, ahora haces dos y media comidas al día, y de ahí te ha ido espectacular. Ahorita, ¿hace cuánto tiempo hiciste el programa, Betsy? De diciembre hasta febrero. O sea, empecé el 5 de diciembre y terminamos el 2 de febrero. ¿Hasta ahorita tu presión normal? Normal, sí. Oye, ¿y no comer carnes, leche y huevo no te hizo perder músculo? No, al contrario, me hizo aumentar el músculo. ¿Y cómo sabes eso? A ver, espérate, ¿aumentó el músculo? Sí, aumentó. ¿Y cómo sabes? Me hice una prueba antes de entrar al programa, casualmente, porque no tenía todavía pensado entrar, dos semanas antes de empezar el programa, con una máquina de impedancia, si no me equivoco se llama, que tenía la masa muscular y el nivel de grasa corporal, y terminando el programa me lo volví a hacer, y había aumentado mi músculo, y mi grasa corporal había disminuido 2%. ¿Y eso te sorprendió? Sí, sí, porque yo decía, yo decía, yo no voy a comer el kilo pechuga de pollo que me comía todos los días, ¿cómo voy a hacer para aumentar mi músculo, no? Pero sorprendentemente el ejercicio, igual, o sea, la proteína vegetal, proteína, finalmente. Gracias querida Betsy, Dios te pague, que tengas un excelente feriado, sé que están en feriado hoy en Lima, bueno, el resto de la noche que te queda de feriado, bendiciones Betsy, y por favor los chequeos, no te olvides de los chequeos, por favor, ¿sí? Gracias Betsy, imagínese, Betsy solo hace dos comidas al día, comidas, por día, y no hay gastritis, y ¿cómo les quedó el ojo? Interesante, ¿no? Perfecto, vamos, entonces vamos ahí, consumir probióticos para mejorar la gastritis, probióticos, ¿qué son los probióticos? Expliquemos algo muy interesante de la gastritis que me están preguntando, a ver, vamos a ver, expliquemos esto y tomen muy en cuenta lo siguiente, aquí nosotros tenemos un intestino, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos las bacterias del intestino, las bacterias del intestino que están aquí, estas bacterias necesitan probióticos para alimentarse, el mejor probiótico no es el de la farmacia, el mejor probiótico se llama así, fibra, ¿sí? Y dos tipos de fibra, soluble e insoluble, lo que habíamos dicho, la malla, que es la fibra insoluble, y el lápiz, que es la fibra soluble, esta fibra es un excelente probiótico para dar de comer a las bacterias que están aquí, a las bacterias buenas, y produzcan los ácidos grasos de cadena corta, que es un excelente antiinflamatorio, preguntas, vamos, preguntas, TikTok, ¿qué alimentos contienen fibra? Todos los del ritmo vegetal, las legumbres son los más altos en fibra, más las verduras, pero sobre todo las legumbres tienen una muy buena cantidad de fibra, y los cereales que no sean procesados, ¿estamos claros? Perfecto, bien, recuerden, vamos al postre, porque ya terminamos, vamos, por favor, pongamos los teléfonos, José, recuerden, 59399-189-7584, y el 59399-5960, para las personas que quieran entrar al plan de medicina de estilo de vida, wow, lo que es saber, y lo que no es saber, así es, hay que eliminar las canas de los lácteos totalmente, a ver, se puede eliminar totalmente siempre y cuando hay una asesoría, no a lo loco, por eso les pedimos que entren al programa, hay gente que lo hace, y si se hace autodidáctica y lo hace bastante bien, puede ser, pero si quiere revertir problemas de salud, tiene que ser asesorado por nosotros, vamos al postre, vamos al postre, querido José, vamos al postre, bien, interesante, llegamos a 4100 personas, Dios les pague, imagino en YouTube y en Facebook, también estamos un buen nombre de personas, no se vaya, no se vaya, posiblemente nuestro buen Dios hizo que se choque con esta página para ver gastritis y fue el gancho que él tuvo para escuchar lo siguiente, vamos a poner la musiquita querido José, y para escuchar lo siguiente en cuanto a qué es lo que debemos hacer para mejorar y estar seguros, cerca de Dios y este es el llamado que Dios le está haciendo hoy a usted, escuche, vamos a ver, hoy tenemos nuestro postre en el siguiente versículo, vamos a ver los versículos, ayúdenme a poner los versículos José, por favor, si tenemos los versículos ahí, déjenme ver, ok, ok, estamos en Mateo 17, Mateo 17, ¿dónde está? Mateo 17, 20, 20, 21, Mateo 17, 20, 21, escuchen lo que dice, no se vaya, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieras la fe, como un granito de mostaza, un grano de mostaza tiene máximo 3, 6 milímetros de diámetro, es chiquito, Jesús les dijo, porque vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieras la fe pequeñita, chiquitita, como un grano de mostaza, dieras a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y no será imposible, a ver, hace algún tiempo me tomé, me topé con una persona, en el lugar donde hago el mantenimiento de mi auto, no sé si me estará viendo, pero si me está viendo, gracias, y me dijo, oiga doctor, yo veo sus live, pero me da tristeza cuando veo los postres, dije, ¿por qué le da tristeza? Porque doctor, Dios es tan grande, es tan sublime, es una persona tan pura y tan limpia, que yo siento que no estoy preparado, ni siquiera para ver la Biblia, leer la Biblia, y ni siquiera para ponerme de rodillas, y peor dirigirme en oración hacia él, yo le dije, ¿en qué parte de la Biblia dice que usted tiene que ser perfecto para buscar a Dios? Si es perfecto, entonces, ¿para qué le busca a Dios, hombre? cuando Dios vino acá, no vino a buscar a los fariseos, a los publicanos, a los expertos en la palabra de Dios, a los maestros de la ley, le dije, Dios le vino a buscar a usted, o me vino a buscar a mí, un hombre con orgullo, con falta de humildad todavía, un hombre con, con cosas feas, también con algunas cosas buenas, Dios cuando vino acá, vino a buscar a la gente que ni siquiera tenía fe, prostitutas, cobradores de impuestos, y aquí les hago un paréntesis, los judíos, estaban dominados por los romanos, ¿se acuerdan las típicas, ¿cómo se llama? Las típicas películas de Semana Santa, que los romanos y los judíos crucifican, y no sé qué, y los romanos se lavan las manos, y Poncio Pilato, ¿se acuerdan? ¿Pero saben cuál era el problema con los cobradores de impuestos? Eran los mismos judíos, que se aliaban a los romanos, y los mismos de su sangre, les explotaban y les robaban a su mismo pueblo, aprovechándose del puesto que les ponía a los romanos, eran odiados, y le dije a este señor, el maestro, o Jesús, no vino por gente perfecta, no vino por gente que paga los impuestos, que le paga el sueldo a sus empleados muy bien, que es una persona buena, honesta, yo soy humilde de corazón, yo soy la mejor persona, dijo, quítala. Yo vengo, por la miseria más grande que tiene este mundo, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, orgullosos, mentirosos, a esa gente le vine a buscar, y no hay que tener una fe tan grande, la fe da Dios, hay gente que dice, es que doctor, no tengo fe, ¿cómo voy a creer? ¿cómo voy a saber si él está conmigo? Él está con usted, y dice que usted tuviera una fe chiquitita, porque todo empieza en chiquito, todo empieza, un postre empieza por algo chiquito, un trabajo empieza por algo chiquito, un estudio empieza por algo chiquito, se empieza por el kinder, no se piensa por la maestría, se empieza por algo pequeño, y Dios está buscando a los pequeños en corazón, a los pequeños en fe, le está buscando a usted y me está buscando a mí, él no vino por la gente perfecta, él vino para convertir a las personas desde chiquitos, entonces le dije al Señor, usted no tiene que ser perfecto, Dios le está buscando a usted y a mí, en la imperfección que tenemos para transformarnos, y él me dijo, si es cierto ¿no? María Magdalena, las prostitutas, cobradores de impuestos, la gente que era la peor gente, Dios vino a buscar a esas personas, que ni siquiera tenían fe, ahora pasa algo interesante, y les quiero comentar, ahora lo interesante de esto, es que esa fe pequeñita, que está usted yendo ahora, es una semillita que le estoy dejando en su corazón, pero yo quisiera saber, y que usted se identifique, en donde cae esta semilla, que está empezando a tener fe, todas las veces que hago el postre, es dejarle una semillita, pero miren lo que dice, las semillas que cayeron en el camino, en el camino, donde pasa todo el mundo, los carros, donde pasaban las carretas, las vacas, todo el mundo caminando, la semilla que cayó en el camino, representan a, vea si usted es este, a los que oyen el mensaje, les parece muy interesante, pero no les importa, no, si bonito hable la albuja, pero no, se acabó la semilla, la idea es que la semilla de fruto, no hubo fruto, luego, entonces, vamos, las semillas sobre la roca, representan a los que están escuchando ahora, si, a los que están escuchando, oyen el mensaje, de inmediato les da alegría, que lindo, se acaba el live, y vuelven a hacer lo mismo que antes, porque en las rocas hay tierra, entonces la semilla, ve esa tierrita, comienza a crecer, pero como no tiene donde afianzarse, se muere, que lindo habla, me encanta el postre, que no sé qué, ya perfecto, estoy haciendo postres más de dos años, la semilla ya cayó en buena tierra, ya comenzó a dar fruto, y miren, vamos, que más, luego dice, luego habla, habla de otro tipo, las semillas que cayeron entre los espinos, representan a los que oyen la palabra, oyen el postre, sí, pero muy pronto, el mensaje queda desplazado, por Bad Bunny, por las fiestas, por los amigos, por las farras, por cuantas otras cosas, que me distraen, de la verdadera palabra de Dios, y las semillas que cayeron, en buena tierra, representan a los que escuchan, de verdad, la palabra de Dios, si ya cayó esta semilla, le emociona, le hace sentir bien, a mí me encanta, que la gente me escriba, Dios, qué linda su palabra, doctor, qué linda su palabra, doctor, me llegó al corazón, doctor, me hizo llorar, pero yo a veces digo, qué bueno que le mueva, pero qué pasa el siguiente día, pero qué pasa la siguiente semana, esa semilla, está comenzando a dar frutos, frutos de humildad, frutos de compasión, frutos de paciencia, frutos de ser una persona honesta, yo no soy ejemplo, ni pretendo ser, Dios, aquí no me ha puesto de ejemplo, aquí me ha puesto de un instrumento, defectuoso, con cosas todavía, ya que Dios le falta trabajar mucho, en mi corazón, en mi pensamiento, en mi cabeza, en mi carácter, le falta mucho, y así, faltándome mucho, sabiendo Dios como soy, no sé por qué me escoge, para hacer esto, yo no soy ejemplo, y lo poco que he logrado, es porque Él lo ha hecho en mí, no soy merecedor, de lo que tengo, soy un administrador, de la misericordia, que Dios ha tenido conmigo, para que me haya escogido, para hacer esto todas las noches, no soy yo, en lo poco que ha visto, en la transformación, en el Albuja, en el doctor Albuja, usted puede ser mejor que yo, puede ser un terreno fértil, donde esa semilla vaya creciendo, le pregunto, ¿su carácter está cambiando? ¿la forma de tratar a los demás, está cambiando? ¿cuando veo a una persona, que necesita usted la ayuda? porque si no, la semilla se quedó aquí, todo el mundo se emociona, y que bien, Dios también hace eso en su corazón, le hace emocionarse, le hace que se vea a sí misma, le hace que le llegue, no más profundo, pero Dios dice, espérate, no es ahí, ahora esta semilla, que cayó esta noche, quiero que comience, a dar fruto después, pues, y eso es lo que Dios quiere, en mí, a veces está en espinos, a veces sí cae en buena tierra, a veces está creciendo, otra vez hay que regarla, pero yo no soy ejemplo, pues, bien dicho, yo soy el ejemplo, de lo que Dios puede hacer en una persona, de lo poco mucho que ha hecho Dios, no porque Él no pueda hacerlo, sino porque yo soy terco y necio muchas veces, y de lo que Él puede transformar el alma y el corazón, quiere que lo transforme usted, déjese transformar, deje que Él entre verdaderamente a su corazón, y lo ve a transformar su alma, esta noche no le está hablando el doctor Ardoja, no me ve a mí, le está hablando a Él, porque si se chocó con este live, aterrizó en esta página de YouTube, de Facebook o TikTok, no es coincidencia, no es casualidad, es causalidad, y otra vez le vuelve a llamar Dios, y como mi esposa dice, escucha el llamado de Dios, cuando todavía es un llamado tierno, misericordioso, porque cuando ya no le escuchas, el amor de Dios va a crecer por ti, y va a dejar que te des con la piedra en la boca, y que muerdas polvo, y que te duela, pero la pregunta, ¿eso hace el amor de Dios? Sí, porque si te tuviera toda la vida cómoda, no le buscaras a Él, solo cuando duele, le buscamos a Él, y concluyo con posiblemente hoy, hay mucha gente que ya tiene mucho dolor en su alma, está sufriendo un cáncer de una familia, está sufriendo la pérdida de un ser querido, está sufriendo deudas, está sufriendo de depresión y ansiedad, y escúcheme, Dios vino por usted, por usted, y esta noche, le está abrazando con mucha ternura, como que siento las manos cálidas, en mi espalda cuando el Maestro me abraza, y dice, por fin llegaste, por fin me escuchaste, dame la oportunidad, de trabajar en tu corazón, y deja que comience a ver fruto, porque te necesito, para que otra gente, también me conozca, eso fue lo que una vez me dijo a mí, vamos a orar, amado Padre, tú sabes realmente quienes somos, nos conoces mejor, de lo que nosotros incluso nos conocemos, tú sabes, nuestro carácter, tú conoces las cosas escondidas, que nadie más conoce, y tú sabes cuánta falta tenemos, de que esa gemilla, caiga en tierra fértil, y comience a dar fruto, que es el mejor testimonio, de lo que tú puedes hacer, en nuestro corazón, ayúdanos a escucharte, aún sin tantos problemas, y dificultades, para los que ya estamos, en un cuarto oscuro, de depresión, en la tristeza más profunda, en la soledad más grande, esto no es por maldad, o casualidad, es una forma, en que el Señor, le está llamando a usted, para que esa fe crezca, para que dependamos de Él, porque sólo Él, puede darnos paz, puede sacarnos, de donde estamos, y darnos otra vez, felicidad, la noche, dura el tiempo, que debe durar, pero ya mismo, sale el sol, y vuelve la luz, y vuelve la tibieza, de sus abrazos, y de sus miradas, con misericordia, esta noche, le está llamando a usted, que le va a contestar, ya deben ser, algunos llamados, que le vamos a contestar, al Maestro, gracias Padre Celestial, porque una vez más, nos llamas, para estar cerca de ti, perdona nuestra forma, testaruda, orgullosa, y falta de humildad, que tenemos, y que tengo, y síguenos transformando Señor, gracias Padre Celestial, en nombre santo, de Cristo Jesús, Amén, nos vemos el día de mañana, vamos a hablar sobre, cómo aumentar el metabolismo, se puede aumentar el metabolismo, y no con pastillas, mañana vamos a aprender, bendiciones, el Señor le llama, chao, soy el Dr. Marco Albuja, y quiero invitarles, a mis centros médicos, donde encontrarán, modernas instalaciones, tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen, radiología óptica, y una cafetería, para su servicio, estamos ubicados, en la avenida Amazonas, y Río Coca, llámanos, a nuestros números de contacto, y visita nuestra página web, gracias, ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica, basada en evidencia, que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación, y hábitos correctos de vida, para revertir enfermedades crónicas, ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso, y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud, yo te cuido. ¿Es usted un paciente diabético, hipertenso, colesterol alto, triglicéridos altos, llamadas de enfermedades crónicas, le han dicho, que usted debe tomar pastillas, toda la vida? La buena noticia, es que hoy se puede, revertir estas enfermedades, evitar complicaciones, e inclusive, dejar la medicación, para eso, les invito a mis masterclass online, usted se puede comunicar, de cualquier parte del mundo, México, Colombia, Perú, Argentina, y en Ecuador, las diferentes provincias, a nivel nacional, si usted quiere, más información, de nuestras masterclass, online internacionales, o nacionales, de diferentes provincias, aquí están los teléfonos, donde usted puede conectarse, directamente conmigo, así para hablar, de manera más particular, con ustedes, aquí está la información, conéctese, les invitamos a las masterclasses, gracias por ser parte, de nuestra comunidad, en Facebook, y redes sociales, cada día son más personas, a las que ayudamos, a mantener un nuevo estilo de vida, recuerde que nuestras transmisiones, de vivo, son a las 8 de la noche, por nuestra página, de Facebook, Club Doctor Albuja, los esperamos, Gracias por ver el video.